Cuando comenzamos a construir casa, cuando Néstor Kindle nos dio la oportunidad de dar plata a las organizaciones sociales para que ellos mismos puedan construir sus casas y construir más que la casa el futuro de cada compañero que aceptaba el desafío de construir su propio futuro, porque esto de construir la casa y comenzar a hacer una montaña de cosas es construir nuestro propio futuro y cómo queremos hacer y cómo queríamos organizar nuestro futuro. Por ahí hay veces uno se pasa, muchas veces cuando uno está en los sindicatos o cuando está en una organización social una vez se critica al Estado, ¿por qué el Estado no brinda tal cosa? Ahora esta vez nosotros mismos tuvimos que hacernos cargo de lo que criticábamos y es por eso que bueno, nosotros comenzamos a construir casa y vimos que comenzaba a dejar plata y comenzamos a construir centros de salud, comenzamos a construir, veíamos a ver quién nos hacía falta en el barrio y bueno, nació que uno de los compañeros nuestros nos decía qué lindo sería que cuando abramos las puertas tengamos nuestro puesto de trabajo acá cerca tengamos nuestro puesto de salud y bueno, y fuimos, aceptamos el desafío de hacer un SIC que lo hicimos en 45 días, pensaba que ese SIC había que hacer en 6 meses, pero nosotros lo hicimos en 45 días porque, vuelvo a insistir, sentíamos la necesidad de que no por quedar bien con el gobierno en torno simplemente porque los hospitales que estaban cerca del barrio nuestro quedaban muy lejos, pero muy lejos y era construir día a día las necesidades que sentíamos que nos hacía falta, ¿no? y esto de decir, yo a veces de contar la experiencia de los compañeros de que el Che cuando hizo la revolución se fueron todos los arquitectos, ingenieros, volvieron a Estados Unidos y ellos no sabían cómo iban a fabricar las máquinas, cómo iban a fabricar lo que significa el azúcar un montón de historias, todos no sabían y nosotros decíamos que queríamos trabajar y construir nuestro futuro pero queríamos a su vez preparar, ir preparándonos para el día de mañana terminar de hacernos cargo de todo lo que a nosotros sentíamos y sentíamos mucha indignación, lo que nos faltaba es por eso que, por ahí, ni un entrevero de cosas que te digo, ¿no? porque nosotros cuando comenzamos a trabajar con el SIC decíamos que no haya ni un niño de nutrito y comenzamos a trabajar después veíamos que por ahí se venían y se nos quejaban porque iban a la escuela y tenían que pagar un bono y ellos no podían pagar bono porque la escuela lo discriminaba y bueno, creamos las aulas precarias para que los chicos no dejen de estudiar y en cada localidad y en cada copa de leche que teníamos el interior, muy lejos de las escuelas creamos las aulas precarias y comenzamos a hacer que las mamás y los padres que trabajaban el ingenio, la mendieta, la esperanza y del edema comiencen a ir a la escuela, a las aulas precarias para estudiar para prepararse, para poder saber firmar, para poder saber leer, para poder saber escribir y ser alguien en el futuro, ¿no? y esto nosotros decíamos, porque, ¿cuál era la idea? de que el que tenga que firmar algo sepa que tenía que firmar lamentablemente la gente que trabaja en el ingenio, la gente ya grande, grande a veces lo único que hacían era poner el dedito y hoy tenemos el orgullo de decir que muchas mamás que están trabajando con nosotros y que antes trabajaban en el ingenio ellas mismas hoy saben leer, escribir y yo me acuerdo que hace dos años, tres años atrás cuando terminaron el secundario me decían, bueno, porque a mí me había costado convencer a las mamás de 30, 40, 50, 60 años que estudien, ¿sí? a veces incluso hasta me enojé porque no querían estudiar y me acuerdo que costó mucho hacerla, que se sienten bajo un árbol a estudiar era difícil, ¿sí? y me pareció gracioso, porque incluso yo esta hernia te lo cuento porque me acuerdo que una de las mamás que tiene 66 años nos dice, bueno, ya terminé la primaria, la secundaria, ¿y ahora qué? entonces le digo, bueno, me ha costado mucho convencerte casi un año para que estudié y bueno, ella se reía porque dice, bueno, ahora ya terminé la secundaria ahora quiero seguir estudiando vos decís que iba a traer a la universidad, traer a la universidad entonces creamos el terciario, ¿sí? y en el terciario este año, este año termina, este año se recibe y yo estoy medio inquieta porque estamos viendo de dónde cómo hacemos para terminar de sacar a la universidad para que no me venga esta mamá y me apure de esto digo el caso de esta mamá es como es el caso de muchos compañeros nuestros, ¿sí? que se quieren seguir preparando, se quieren seguir porque para que nadie, nadie, ni la milagro ni ningún sector político, ni nadie ni meta los dedos en los ojos a ellos, ¿sí? yo creo que para poder ser un buen líder tenés que comenzar a preparar a los compañeros que están al lado tuyo, atrás tuyo, al costado tuyo y adelante tuyo, ¿sí? para poder cambiar y para, por ahí como dice luego Morales, ¿no? para el buen vivir los compañeros quieren vivir bien quieren, anda, aceptar el desafío de construir casa, de construir polideportivo vos ves a un compañero en época de verano un compañero muy humilde al costado de un piloto tomando sol eso para mí me satisface mucho como líder, ¿no? porque el sueño de muchos chicos antes, en la década de 90 era poder entrar a una peleta de natación poder irse de vacaciones los padres poder darles los gustos a los hijos y casualmente nosotros cuando preparamos cuando comenzamos a construir los polideportivos también plata que quedaba de la organización quedaba de la construcción comenzamos a construir la polideportiva la cancha de fútbol la cancha de básquet y para que los chicos vayan los chicos sientan de que ellos son igual que la clase media y que la clase alta ¿sí? que ellos también en su barrio tienen su pileta que en su barrio también pueden practicar deporte y que en su barrio pueden practicar cultura la cultura nuestra, ¿no? volver otra vez de nuevo y sentarse a la cultura nuestra y esto para nosotros es muy, muy, muy bueno, ¿no? por eso no es por eso por ahí decimos cuando nos dieron para construir casa nosotros dijimos las casas y a ver qué más necesitamos o sea, no era casa, casa porque por ahí las empresas constructoras le construyen le dan plata para las casas y es casa, 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 casa y nosotros no únicamente nos construimos casa sino que construimos el futuro para los hijos nuestros el futuro para los nietos nuestros, ¿no? es tratar de tener una visión mucho más amplia y ya que te dan oportunidad bueno, hagamos todo lo que podamos hacer y bueno, este año nosotros construimos la escuela primaria que lo estamos terminando este año de construir construimos el colegio secundario y este año en estos días terminamos de construir el terciario o sea que te queda plata en la construcción aunque algún día que no pero te queda mucha plata nosotros nosotros hemos decidido que esa plata va para la organización no hemos decidido como hacen por ahí la empresa constructora de que cuando le queda plata queda para la familia y los bolsillos de ellos nosotros dijimos no lo tienen que quedar para los compañeros y que los compañeros tengan la mayor pero la mayor cantidad de no sé si la palabra exacta no sé la mayor cantidad de cosas esto que no le haga falta ni salud ni educación cuando ellos abran la puerta tengan una escuela cuando abran la puerta tengan el parque cuando abran la puerta tengan el centro de salud cuando abran la puerta tengan la fábrica donde trabajan ellos cuando abran la puerta tengan todo y que los tengan que tomar un colectivo y trasladarse una hora y media para poder para poder trabajar y llorar el pan el pan a los hijos ¿no? porque ¿quién comenzaba en la encontrar las casas? eran compañeros que que querían tener su propia vivienda compañeros que algunos habían tenido en algún momento alguna experiencia como Abbañil y a nosotros nos pedían de que teníamos que tener arquitectos y nosotros dijimos de que aquí es un juicio y lamentablemente el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros en esa época estaban haciendo negocios tras negocios con las necesidades de los compañeros entonces nosotros dijimos de que si los maestros mayores de obra se habían recibido en algún momento y que no habían sido tenidos en cuenta comenzamos a construir con los maestros mayores de obra ¿sí? y la verdad que nos fue bastante bien porque los maestros mayores de obra eran los que trataban a medida que pasan los días y los años enseñar a los compañeros nuestros para que construyan o sea que era importante ¿no? porque por ejemplo todas las fábricas que tenemos nosotros construyeron compañeros nuestros aprendieron sin conocer nada de la construcción ¿no? el colegio que tenemos construido el especial que tenemos construido la escuela primaria que estamos haciendo todas las fábricas los mismos compañeros nuestros han construido o sea que algunos sabían algo de gas instalación de gas bueno íbamos y ese le enseñaba este y ese era como la palabra lo dice los cooperativistas se enseñaban entre cooperativistas ¿sí? y ahí comenzaron a aprender los compañeros y hoy son grandes constructores que tengo el orgullo de decir que hay muchas empresas que se llevaron compañeros nuestros para trabajar en la construcción nosotros los materiales por ejemplo hay parte de los materiales que nosotros mismos tenemos por nuestra propia fábrica los bloques los compañeros nuestros son los que lo que construyen la fábrica metalúrgica son los que producen las puertas ventanas las bachas lo que significa toda la parte de metalúrgica son que los mismos compañeros nuestros trabajando y han aprendido era impresionante que los compañeros nuestros para hacer una puerta y ventana para aprender a hacer las puertas y ventanas se fueron camufladamente a una empresa a aprender cómo en la empresa de una fábrica de perdón una fábrica de metalúrgica fueron a aprender eso y una vez que aprendieron bien tuvieron dos meses ahí vinieron y enseñaron a los compañeros nuestros porque nosotros no teníamos ni idea cómo se cómo se se construía una puerta ventana cómo se hacía una mesa una silla los compañeros aprendieron ahí vinieron juntaron un grupo de 20 compañeros y aprendieron porque nosotros teníamos la fábrica metalúrgica teníamos todas las mejores las mejores maquinarias porque nosotros siempre compramos los mejores pero entendíamos muy poco de lo que teníamos en la fábrica y la construcción del edificio lo construyeron los propios compañeros nuestros incluso hicimos mucho más grande de lo que imaginábamos y bueno esto a nosotros nos sirvió que cada compañero nuestro a medida que pasa el tiempo se tiene que tratar de ir perfeccionando para enseñar para los que vienen atrás y esto es un camino de que nosotros no queremos volver a regresar no queremos retroceder es más te comento y no lo digo por mujer no soy feminista quedé claro las mujeres nuestras construyen mucho mucho mejor que los varones porque porque tienen la delicadeza tienen la delicadeza son pacientes pero los hombres por ahí van vos decís dale que meter y los changos te lo meten todo pero las mujeres son es más en las mismas fábricas metalúrgicas también que tenemos tres mujeres trabajan en las fábricas metalúrgicas y vos a ver que ellas siempre ponen las reglitas ponen así bien son bien detallistas las mujeres son más detallistas que los hombres hoy tenemos casi cerca de 5.000 casas construidas y donde a la cual no únicamente le hemos dado a los compañeros a tu paz sino que le hemos dado al que por ahí necesite al que por ahí realmente esté desesperado en una casa y que donde está viviendo no es digno nosotros estamos trabajando en 12 localidades construcción de casas y más este año comenzamos en dos localidades muy chiquitas que es Maimara y Tilcara pero nosotros tenemos Humahuaca tenemos San Salvador de Jojoy tenemos Palpalá tenemos El Carmen Perico Monterrico tenemos Parapetí San Pedro Libertador y Calilegua en otra provincia hemos comenzado a construir en Córdoba en el Chaco que ya hay dos estapas terminadas y en Mendoza también está construyendo o sea que para poder querer vivir un poco mejor no hace falta que la Tupac Amaro esté al frente sino que hace falta voluntad y gana no hace falta no hace falta y agar no hace falta